Podemos escuchar los pedidos de los mismos ambulantes, de los mismos compresentes informales que se encuentran en esta zona que, por cierto, no han recibido de buena manera al ministro del Interior. Escuchemos. Vamos a intentar entrevistar a algunos de los comerciantes para ver qué es lo que nos dicen, ¿cuáles son sus pedidos en este caso? El ministro del Interior justamente llegó hace algunos minutos, pero lamentablemente, bueno, no fue bien recibido por los ambulantes, quienes en este momento todavía continúan aquí. Alejandro, vale decir que el ministro del Interior, Víctor Torres, llegó, las imágenes que tenemos también en pantalla, llegó a Gamarra hace solo unos minutos porque iba a supervisar unos trabajos que se iba a ejecutar junto al Serenazgo y a fiscalización de la Municipalidad de La Victoria para recuperar espacios públicos en el Emporio Comercial de Gamarra, para garantizar el orden público, él decía, para devolverle la tranquilidad a los comerciantes, a los propios compradores, pero fue recibido justamente por este grupo de comerciantes informales que se posan en la vía pública y donde, al parecer, la seguridad para el propio ministro del Interior no fue la mejor que tuvo que retirarse, ¿no, Alejandro? Sí, exacto. Recordemos que también fueron 500 efectivos los que supuestamente iban a resguardar esta zona en épocas navideñas. Sin embargo, tal como lo hemos escuchado ya por dirigentes y hasta incluso por el mismo alcalde del Distrito de La Victoria, solamente eran 50 efectivos que resguardaban este lugar. En este momento podemos ver que hay un gran resguardo policial ya en el punto, sin embargo, lo que ellos indicaban es que estos resguardos, esta cantidad de efectivos que llegan, son solamente momentáneos, temporales, porque finalmente luego, con el cambio de turnos, solamente logran quedar 48 a 50 efectivos por turno, lo cual dificulta que se pueda resguardar esta zona en épocas navideñas, en épocas de fines de año, donde el público aumenta. Vamos a intentar conversar con algunos comerciantes para ver cuáles son sus pedidos en esta ocasión. Caballero, buenos días. ¿Cuáles son los pedidos de parte de ustedes? Nosotros como ambulantes necesitamos el trabajo. Nosotros le hemos dado nuestro voto al señor alcalde porque todos somos victorianos. No somos de otro lado. Y si viene de otro lado porque también necesita trabajar. Y ahora lo que hace es votarnos, como mira, tanta gente trabajando acá, mira. Ha venido el ministro del interior a este lugar. ¿Cómo lo toman ustedes en esta visita del ministro? Él ni siquiera tiene el derecho de conversar con nosotros. Ni siquiera pararse y decir, ¿sabes qué, compañeros? ¿Qué pasa, señores? Quiero una pregunta. Nada. ¿Nos ven como cualquier cosa? ¿No han tenido conversaciones con alcalde? Nada. Nada. Ellos vienen, pasan. ¿Nosotros qué somos? Por eso es nuestra molestia. Caballero, ¿cuáles son los pedidos? Buenos días ante todos. Mira, acá nosotros somos los siempre, año a año que trabajamos, no somos ambulantes, comerciantes, que realmente nuestra economía es trabajar, nos ganamos el día al día. Pero ¿quién se acuerda de nosotros? Nadie. Los empresarios pagan para que vienen las policías, para que nos voten, para que nos saquen, para que nos quiten. No nos deja trabajar, no nos deja entrar ni acá, ni a Damero Venda, a Damero A. Somos ambulantes, no somos delincuentes. Entonces, el Estado debería, por lo menos, sacar una ley para todos nosotros, para el pueblo. ¿Quién se acuerda de nosotros? Nadie, ni el alcalde, ni los congresistas. El alcalde no ha hablado con usted. Nadie, ni siquiera se acuerda de nosotros. Nadie. Nosotros nos ganamos la vida. Nosotros nos ganamos la vida así trabajando, señores. Y esos son pedidos a nivel nacional. Gracias. Estos son los pedidos, justamente, de los comerciantes de este punto de Gamarra. Alejandro. Tal vez más escuchado, Alicia, Fátima. El ministro llegó hasta este punto para poder supervisar los trabajos. Recordemos que incluso también se reveló a través de videos, grabaciones, que presuntos integrantes de mafias estaban lotizando espacios públicos de Gamarra, lo cual perjudica drásticamente, no solo la seguridad, sino también las ventas y el comercio de este lugar, ya que, justamente, ellos prácticamente se creen dueños del espacio público de este emporio comercial. Y que, sobre todo, en estas épocas navideñas, aumenta el público, la afluencia, fiestas de Navidad por fiestas de fin de año también, tal como has podido escuchar los mismos pedidos ya de los comerciantes informales en este caso. Sí, una situación, además, de la que se supone, al menos, en los márgenes del emporio, en la parte interior, se habían liberado, ¿no? Pero hay un asunto que sí es importante observar, el que resaltaba uno de los comerciantes también, ¿no? ¿Qué pasa en aviación? Porque si se va a tratar de liberar las zonas alrededor de Gamarra, también es importante liberar lo que ocurre también en esta vía, donde está prácticamente la mitad de la pista, por ejemplo, tomada por comerciantes también ambulantes de diversos tipos de ventas de productos, ¿no? De frutas, hasta de ropa, juguetes y más. Entonces, por supuesto, uno esperaría que la estrategia sea global. ¿Allí hay algún trabajo realizándose? ¿Sabemos eso, Alejandro? Bueno, en estos momentos todavía la policía se encuentra concentrada en este punto. Sin embargo, nosotros vamos a recorrer también aviación para poder cerciorarnos que la policía realmente también está trabajando en estos lugares, ya que, como ustedes lo mencionan, si es aquí, también tiene que ser en estos puntos, ya que todo tiene que ser global. Bueno, lo cierto es que a mí lo que me parece increíble, ¿no?, es que el ministro del Interior no tenga la seguridad suficiente y se vea redoblado por el número de ambulantes y decidan retirarse por falta de seguridad, cuando precisamente van a implementar seguridad para los compradores, para el público que va a este emporio comercial, para esa seguridad que además están pidiendo los propios comerciantes de Gamarra que necesitan, ¿no?, de esta campaña navideña poder salir adelante ante tanta situación complicada económicamente hablando que han pasado durante todo el año. Bien, Alejandro, regresamos contigo entonces de cualquier novedad allí desde Gamarra. ¡Gracias! ¡Gracias!